El Alfa Me vuelve loco Cuando bailes se oiga Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón Ya quiero que tú me baile Para yo comerte to'a Estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaetón Ya quiero que tú me baile Para yo comerte to'a Estoy enamorado, por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembo y reggaetón Para que bailemos con Dembo y reggaetón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo los Giusepio, me pongo los Lebrón Dándole problema a los maleantes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen agarros y de una vez te paras Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo impreto Desacatado, es que este el chamaquito Yo logré mi sueño porque no me quito Que yo tengo un lambo, eso no es un delito Y con el cuello full de prenda yo no me las quito Dembo y reggaetón 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 Y yo me pongo loco cuando me voy reggaetón Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón Dembo y reggaetón Y yo me pongo loco cuando me voy reggaetón Dembo 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 Y yo me pongo loco cuando me voy reggaetón Que si no va a soltar na, que se eche pa' allá Si no me va a dar na, pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na, que se eche pa' allá Si no me va a dar na, pa' que viene pa' acá ¿Dónde está la nena buscando guinete? Que anda suelta como globo con chipete Bien acicala, bien su piquete Y me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren tempo? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo razón Dile a tu amiga Que si no va a soltar na, que se eche pa' allá Si no me va a dar na, pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na, que se eche pa' allá Si no me va a dar na, pa' que viene pa' acá Dembo y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Mándeme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burt, está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la airfoil y de noche con la prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembo y reggaetón, cartera Louis Vuitton My Tower de Warpher y el cabrón lo reventó Dembo y reggaetón, cartera Louis Vuitton My Tower de Warpher y el cabrón lo reventó Dembo y reggaetón Y yo me pongo loco cuando en Bo y Reggaeton Y yo me pongo loco cuando en Bo y Reggaeton Y yo me pongo loco cuando en Bo y Reggaeton Yandel, la leyenda, Mike Towers, el animal, el criminal de Bebe.